proclamó solemnemente que las solteras deben empezar el fin de semana antes que el resto de los mortales jornas de soltera aún hola qué tal mis amigos y seguidores de archifarándula les comento que la icónica cantante barranquillera shakira por medio de sus redes sociales ha hecho un importante anuncio por medio de una publicación y un carrete de fotografías en las cuales podemos ver al artista nacida en barranquilla con un look bastante casual ya que podemos verla con un conjunto de short negro de puntos blancos y su gran cabellera suelta la publicación viene acompañada el siguiente mensaje proclamó solemnemente que las solteras deben empezar el fin de semana antes que el resto de los mortales cuernes de soltera de hecho por medio de sus canales de difusión de instagram y whatsapp publicó un audio con el mismo mensaje la cantante hace alusión a su nueva canción lanzada hace poco que se titula como todos sabemos soltera la cual ha sido un hit a través de todas las plataformas digitales como todos sabemos después de años de espera los fanáticos de shakira en colombia podrán volver a ver al artista en diferentes escenarios del país tras el anuncio del paso de su gira las mujeres ya no lloran world tour por la región también se conoce el precio de la boletería para sus shows el 21 de febrero se podrá ver en el estadio metropolitano de barranquilla el 23 de febrero del año 2025 en el estadio atanasio girardot en medellín y el 26 de febrero del 2025 en el estadio el camping en bota